El recuerdo Imágenes pesadas de una noche gris Ganando entre alcohol El abrazio es seguro Para el mar sin rumbo Es canso un delirio En una isla perdida me voy a quedar Si quieres verte aquí me podrás encontrar Contrólate He descubierto tu sonrisa artificial Y ahora ya ves Que en una noche es un viaje por el vacío No te conozco Fácilmente les podré más que olvidar Ganando entre alcohol El abrazio es seguro Para el mar sin rumbo Es tan solo un delirio En una isla perdida me voy a quedar Si quieres verme allí me podrás encontrar Ganando entre alcohol El abrazio es seguro No te conozco 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 En una isla perdida me voy a quedar Si quieres verme allí me podrás encontrar Si quieres verme allí me podrás encontrar